Y por qué llevó la supermanía del Perú Super, super, super estilos Amiga Román, River Román Los bujitos de la inspiración Te dejaron de mi vida, lejos de mí te llevaron Tu familia interesada, ha decidido separarnos Porque yo no les traía, por pobre no merecía Porque yo no les traía, por pobre no merecía Donde quiera que tú vayas, nunca podrás olvidarme El fruto de nuestro amor, ahí lo llevas en tus brazos Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido No me arrepiento de nada, del tiempo que hemos perdido Lo que me llena en el alma, es alejarme de mi hija Donde quiera que tú vayas, nunca podrás olvidarme El fruto de nuestro amor, ahí lo llevas en tus brazos Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido Lo que me llena en el alma, es alejarme de mi hija Donde quiera que tú vayas, nunca podrás olvidarme Y en la laguna de la Kiss, para estructuras metálicas H.I.J., L.I. García Sonido onda musical, Saike Jael, del Bertineu Vamos L.I. García, y la R.O.P. Producciones Te alejaron de mi vida, lejos de mi te llevaron Tu familia interesada, ha decidido separarnos Porque yo no les traía, por pobre no merecía Porque yo no les traía, por pobre no merecía Donde quiera que tú vayas, nunca podrás olvidarme El fruto de nuestro amor, ahí lo llevas en tus brazos Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido No me arrepiento de nada, del tiempo que hemos perdido No me arrepiento de nada, del tiempo que hemos perdido Lo que me llega en el alma, es alejarme de mi hija Donde quiera que tú vayas, nunca podrás olvidarme El fruto de nuestro amor, ahí lo llevas en tus brazos Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido Es muestra de mi cariño, del tiempo que hemos vivido ¡Jean Piura! ¡Cevichería de Elielly! ¡Alicia Huancas! ¡Rivera Producciones! ¡Siempre con los mejores! ¡Jean Pi! ¡Estudio! ¡Jean Piura! ¡Jean Piura! ¡Jean Piura! ¡Jean Piura! ¡Jean Piura! ¡Jean Piura! ¡Gracias!